Falso. Es azul. La pregunta para Natalí. ¿Algo tiene en su mano, Natalí? Una foto que tengo con mis abuelos. ¿Los abuelos? ¿Cómo se llaman? Zacarías y Enilde. Ya no están, pero están. Así que me traje la foto. No es de Cábala, pero para que estén acá conmigo. ¿Querías? Sí. ¿Y que se vean por tele? Porque no la mostraste mucho. Por ahí no querían... Ah, sí, mirá, ahí están. Debe cuando era más chiquita. Sí, la traje. Natalí, ¿con el millón qué harías? Es para pagar parte, porque no todo, de un hipotecario que tenemos con mi marido, de un uva, que tuvimos que sacarlo porque, bueno, habíamos apostado a un departamento en Pozo y nos estafaron. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ahí cuando no se ve nada, que la gente va y pone plata y espera unos años para que se arme. Sí. Y bueno, estábamos ahí, o sea, la idea es obviamente... Qué raro, porque además ni siquiera son más baratos. No, pero bueno, ya está. Uno aposta eso a que te vaya bien y... Y una forma de ahorro, claro, para no gastarse la plata y se la pongo en el departamento. Pagás en cuotas, decís, bueno, voy de a poco, voy de a poco y... Y unos tránsfugas. No salió mal. Sí, entonces, bueno, ahora sacamos el hipotecario para tener la casa y... Hay que pagar. Y el uva se va. Natalí, la pregunta. Natalí, la ley de padrinazgo presidencial que dice que el presidente de la nación puede ser el padrino del séptimo hijo o hija del mismo sexo, de una misma prole, ¿sigue vigente? ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Contesta bien, Juan.